Soy el capitán de la nave, tengo el control, llamando a la Tierra, esperando contestación. Soy un cowboy del espacio azul eléctrico, a dos mil millones de años luz de mi casa estoy. Ah, quisiera volver, no termina nunca esta misión, me acuerdo de ti como un cuento. No hay ciencia ficción, no estoy tan mal, juego al póker con mi ordenador, se pasan los días, hay noticias desde la estación. No hay ciencia ficción, no hay ciencia ficción, me acuerdo de ti como unücks y se ve aquí.